¡Hola chicos! Ya salió la nueva tienda, pero antes de mostrárselas, le quiero enviar un saludo a Antonella, Rita, Claudia, Adri, Sara y para Renata. Ahora sí chicos, vamos a empezar. Y es que por acá ya la tenemos, pero quiero mostrarles algo más. Y es que miren esto, miren esto, ya la mansión está como en proceso. Eso quiere decir que vamos a tener una nueva mansión para decorar. ¡Qué emoción! A ver chicos, veamos esta nueva tiendita, veamos qué tiene. Me parece que por la parte de afuera está súper cool y muestra claramente lo que es. Es una tienda de ropa para peques. A ver, acá estamos por fin. ¡Qué lindo! Miren esta ropita. Oigan, definitivamente yo me la tengo que poner. Así que, a ver, ¿a dónde nos podemos ir? Vamos a venirnos acá y voy a buscar una ropita porque quiero ponerme esa. ¡Ah! Esa ropita que tiene esa chica está súper cool, pero no solo quiero ponerme la ropita, también quiero ponerme los zapatos de esa chica. Así que también me voy a llevar un par de zapatos de acá. Entonces, vamos a llevarnos esto, esto y esto. ¡Vámonos! ¡Ahora sí! ¡Qué cool! Yo quiero ponerme su uniforme. Entonces, vamos a ponernos los zapatos. Los zapatos son como unas pantuflas. Y ahora sí, vamos a ponernos la ropita. ¡Qué cool! ¡Miren! ¡Se ve demasiado linda esta ropa! También me voy a poner esto que tiene arriba y saben que también necesito. Necesito ese que es como un solecito o será una flor. Yo creo que es como un solecito. ¡Miren! ¡Qué cool! Ya tenemos todo el outfit completo. Ahora sí, ahora ya trabajo en esta tienda para peques. Miren esto. Tenemos nuevos juguetes. Tenemos por acá estas bolsitas. Más juguetes. ¡Miren qué bonitos! Y este bolso está súper cool. Se me hace que es como un huevito y dentro del huevito está saliendo un pajarito. Por acá tenemos más juguetes. Pero chicos, estos son como linternas. Miren que se apagan y se prenden. Esto sí no se apaga, pero esto sí. Miren, estas dos son linternas. Se me hace que están demasiado lindas. Y mi juguete favorito de todos es este. Desde que lo vi, me enamoré. Está demasiado cool. A ver, por acá tenemos... Esto es una lucecita. Tenemos otro que es un bolsito. Tenemos otro bolsito. Dos bolsitos muy lindos. A ver, por acá ya tenemos esto. Esto está demasiado lindo, chicos. ¡Un solecito! Miren ese solecito que está allí. ¡Qué cool! Está por acá este solecito. Pero ya llegó a la parte interesante y es que acá empieza a salir la ropa para peques. Esta ropita que tiene este chico también está re interesante. Pero miren esto. Él tiene un zapato como diferente. Miren esto. Es un patito y uno... ¿Qué es eso, chicos? Un conejo. Estos me encantan mucho más. Yo creo que se los voy a dejar definitivamente. Ahora, vamos a sacar a este chico de acá. Y vamos a empezar a probarnos... O bueno, vamos a sacar un peque para probarle esta ropa. ¿Será que tengo un peque más peque? ¡Sí! Miren, acá tenemos los dos. Y estos dos van a ser nuestros modelos para probarles toda esta ropa genialísima. A ver, tenemos el primero que sería este. Tenemos el segundo que sería este. Ok, no están mal. Están demasiado lindos. ¡Ay! Este me encanta. Ahora, vamos con Dieguito. Vamos a probarle ropa a Dieguito. A ver, ¿cómo ven esta? Esta me gusta. Es como una pijama. También tenemos esta otra. Chicos, ¿se dieron cuenta que Avatar sabía que nosotros queríamos tener ropa para peques? Y por eso sacó esta tienda. Eso me parece genial. A ver, ¡qué bonito esto! Miren, es como una braguita. También tenemos baberos, pero estos son para los peques más peques. A ver... ¡No! Es un pañalito. A ver, chicos, ¿cómo va esto? ¡Ah, es para los peques grandecitos! ¡Qué cool! ¡Miren! Se ven demasiado lindos. Ok, yo no sabría por cuál decidirme. Siento que todos están demasiado cool, chicos. A ver, tenemos este, tenemos este. Se los voy a poner acá porque como estaban allí, no sé, como que tapaditos o cerraditos, ustedes no lo pueden ver bien, pero... ¡Ah! Se le pone ropa encima del pañal. ¡Ah! ¡Qué cool! Ok, bueno, ya miramos toda esta ropa. Me parece que está súper linda y vamos a dejarla por acá bien ordenadita. Así quedó este peque y así quedó Dieguito, pero vamos a ponerle esta a Dieguito porque él tenía una pijama y pues también vamos a ponerle una pijama. Ahora, ¿qué vamos a mirar? Miren mi super outfit. Siento que está demasiado cool. Acá tenemos un cochecito. Miren, este cochecito es morado, tiene estrellas, tiene una lunita. Siento que está muy bonito. Me encanta el hecho de que sea morado. Yo amo el morado, me encanta el morado. Por acá tenemos más juguetes. Tenemos muchos más juguetes. Se me hace que están lindos. Y este, chicos, este se parece como a esto. O a esto que tiene este chico en la cabeza, ¿cierto? Es un conejito con un chumpete. Y esto está muy lindo. ¡Oh,igan! Este era el que salió en el trailer. ¡Qué cool! Vamos a seguir mirando porque ya yo estoy super hiper mega emocionada. Y quiero saber qué más tenemos. A ver, estos peques se van a venir conmigo. Un cochecito con un solecito. ¡Qué lindo! Me encanta, me encanta, me encanta. Y algo que estoy viendo que me encanta muchísimo también es este gorrito. Miren, es un sapito. Y le quedan a ambos peques. Esto está genial porque pueden compartir todo. A ver, ahora, miremos la ropa. Miremos la ropa como es. Pero la ropa siento que debería ir como que más combinadita. Es decir, esto aquí, esto aquí, esto aquí y esto aquí. Solo que esta no combina demasiado. Pero podríamos cambiarlo de esta forma. Y allí sí. ¡Miren estos conjuntos! Ahora, vamos a empezar. Vamos a ponerle esto a Dieguito y esto también. ¿Qué opinan? A mí se me hace que Dieguito se ve demasiado lindo. Ahora, vamos por el segundo. Vamos a ponerle esta ropita a Dieguito. ¡Qué cool! Pero esto combina con este gorrito. Definitivamente. Oigan, no me había dado cuenta, pero también tenemos zapatos. Miren. Son como unas tantuflas de conejitos. Digamos que son conejitos. Ahora, vamos a ponerle a Dieguito esto y vamos a ponerle esto. ¡Qué cool! Pero siento que me gusta más como que la segunda. Me va gustando más la segunda. A ver esta. Esta está cool, pero a ver. Vamos a ver esta que... Esta me encanta, pero ya yo me imagino que ustedes saben por qué. Miren, este es todo el outfit completo. Aunque, si lo ponemos con este, queda mega combinado porque es morado con amarillo. Y queda cool. A ver, chicos. Nos faltan unos zapatos por probarnos que serían estos. También están genial. Y Dieguito, por supuesto, se puede apuntar en el cochecito y el otro peque también. A ver, vamos a ponerlos... Esperen. Aquí. ¡Miren! A ver, vamos a juntar toda esta ropa porque no me gusta así como que quede todo tirado. Así que vamos a medio organizar esto. Y vamos a continuar porque todavía nos falta algo por revisar. Entonces, vamos a mirar por acá. Dejamos todo bien ordenado. Entonces, ¿qué más tenemos por aquí? ¿Qué más tenemos? Tenemos otra chica. Miren su outfit. Sus aretes son nubecitas, pero miren. Tenemos más ropa y más juguetes. Estos peques están mega consentidos ahora porque es demasiada la ropa que tienen. A ver, yo voy a llevarme a los peques de nuevo. ¡Oh! Incluso tienen lentes. ¡Qué bonito se ve! ¡Me encanta! A ver, tenemos chalecos. Tenemos más chalecos. ¡No, chicos! Esto está increíble. No imaginé que iban a agregar algo como esto. Yo simplemente pensé que era ropita, pero chalecos. ¡Ah! ¡Están cool! A ver, vamos a dejarlos bien ordenaditos. Estos sí no le quedan estos peques, pero no importa porque... Miren esto. Miren este outfit de solecito. ¡Qué cool! Está demasiado tierno. Vamos a seguir mirando. A ver, porque yo quiero probarles toda la ropa, pero me encantó esta. Así que se la voy a dejar definitivamente. Le voy a dejar esa ropa. Y vamos a ver. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos esta ropita. ¡Qué bonita! Tenemos esta. ¡Uh! A ver, ¿cuál de todas estas es su favorita? Yo siento que de estas que son las últimas me gustan más que las primeras por alguna razón. Siento que están como que más, no sé, más bonitas, más tiernas. Así que son mis favoritas. Así ha quedado Dieguito y así ha quedado este peque. Pero esperen un momento porque el peque no tiene gorri. ¡Listo! ¡Ahora sí! Miren qué ternura. Está demasiado tierno, chicos. Y ahora, vamos a ver qué hay más adelante. ¿Qué tenemos más adelante? Todo esto está, pero intencionantemente tierno. A ver, ¿qué se supone que podemos hacer aquí? ¿Podemos poner al peque y podemos cambiarlo? ¿O cómo funciona? ¿Por qué me quedé afuera? ¡No! Me quedé afuera. ¿Qué es eso? A ver, voy a poner este peque acá y vamos a cerrar. Él también se queda afuera. ¡Oh! Es solo para peques muy peques. Pero este está demasiado lindo. Así que, chicos, miren esto. Creo que nosotros no podemos entrar. Solo los peques más peques pueden estar acá. Y, pues... ¡Oh! Solo los que están montados, entonces... A ver, cerremos. Ah, es solo los que estén montados allí. Pero, me encantó esta tienda. Y quiero que me dejen en los comentarios cuánto le dan del 1 al 10. Yo siento que está mega increíble. Y si sabes algún nuevo secreto de esta nueva actualización, ya sabes lo que tienes que hacer. Déjalo en los comentarios. No olvides que puedes suscribirte y dejar tu like. Adiós.